La caída interanual del precio de la vivienda libre registrada en el primer trimestre se ha ampliado en 1,4 puntos respecto a la experimentada en el cuarto trimestre de 2011, cuando los precios bajaron un 11,2%. De esta forma son ya 16 los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales negativas. El precio de la vivienda comenzó a caer en el segundo trimestre de 2008 y desde entonces la tendencia no se ha revertido. En los últimos cinco trimestres el precio de la vivienda ha ido profundizando su corrección con descensos del 4,1% en el primer trimestre del pasado año, del 6,8% en el segundo, del 7,4% en el tercero, del 11,2% en el cuarto y del 12,6% en el primer trimestre de este año. Esta tasa intertrimestral, primer trimestre del 2012 sobre cuarto trimestre de 2011, el precio de la vivienda libre descendió un 5% frente a la reducción del 4,2% experimentado en el trimestre anterior. Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva descendió en el primer trimestre un 11,8% en tasa interanual, tasa que ahonda en más de tres puntos la caída del cuarto trimestre de 2011 y que también es la más baja desde 2007. Por su parte, el precio de la vivienda usada experimentó una reducción interanual del 13,3%, lo que supone un aumento de cuatro décimas respecto a la tasa interanual registrada en el cuarto trimestre de 2011. En tasa intertrimestral, el precio de la vivienda nueva retrocedió un 4,8%, su mayor descenso trimestral desde que comenzó a elaborarse esta estadística, mientras que el de la vivienda usada se contrajo un 5,1%, frente a la disminución trimestral del 4,3% experimentada entre octubre y diciembre de 2011.